El municipio de Giordiñano es conocido en el mundo cultural y turístico de Apulia como el jardín megalítico de Italia. No es casualidad que el territorio de Giordiñano sea el hogar de muchos menires y dolmenes de la era de los metales y se distribuya en el pueblo como el campo circundante. La administración municipal ha promovido varios caminos para la mejora del patrimonio megalítico. Interesante es el itinerario que incluye los dos menires gemelos en Piazzetta Bico Nuovo como una parada inicial. El primer menir tiene una altura de dos metros y medio y se caracteriza por un vástago octagonal. El otro alcanza la altura de dos metros y cuarenta y es cuadrangular. Cerca del trapitelo del Duca es posible continuar el paseo para admirar el majestuoso menir de vecindades 1, llamado así por la preexistencia de una granja que se encontraba en el territorio. El menir supera los tres metros de altura y es muy probable que en los siglos pasados haya sido cristianizado y utilizado como Hosanna. En la misma zona también se encuentra el menir de vecindades 2, caracterizado por su base rocosa que lo eleva desde el suelo hasta más de cuatro metros y medio de altura. Continuando hacia el campo se encontrará el Dolmen Quattro Macchine o Dolmen Stabile, ubicado entre las fronteras de Giordignano y Giugianello. Identificado por Pasquale Maggiulli en 1893, el monumento supera el metro de altura y marca dos metros y sesenta de ancho y un metro y ochenta de profundidad. Entre luces y sombras es sugerente seguir la ruta megalítica incluso después de la puesta del sol, gracias a la iluminación presente durante la mayor parte del viaje. Rico es el escenario megalítico que te permite evocar una civilización misteriosa llena de encanto, pero evolucionada. Un pueblo que poseía un conocimiento tecnológico especial y una organización social adecuada que permitía la realización de trabajos impresionantes que llegaron a nuestra era. Un pueblo que poseía un conocimiento tecnológico especial y una organización social adecuada Gracias.